De las que ustedes nos traen y pueden recibir a todas estas personas que se van a estar presentando hoy. Así que un aplauso para todas estas personas que van a estar haciendo esta competencia, abrigo a Latin Press y yo imagínate. ¡Oye, buena que está! ¡Qué buena está la pipa! ¡Qué buena está! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Qué buena está la pipa! ¡Qué buena está! ¡Ay, qué buena está! ¡Qué buena está la pipa! ¡Qué buena está! ¡Ay, vengan a gozar! Que buena está la timba, timba sabrosa para bailar Que buena está la timba, ay no, 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 no te quede ir sentar Que buena está la timba, ay ven, ay ven a gozar Que buena está la timba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba, con mi sidro mi timba, que buena está Timba, timba Y vuelve Ah Que buena está 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 la timba Que buena está la timba, que buena está Para que bailen, pa' que gocen, que buena está Que yo te invito pa' mi rumba, pa' que goces y disfruten, que buena está Que buena está Que buena está Que buena está la timba, que buena está Que buena está la cifra, que buena está Que buena está la cifra, que buena está Que buena está la cifra, que buena está Ay, venga a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!